La orquía del higiene ha acabado Y tú no digas nada, tú quédate quieto Sí, sí, está muy mal el terreno Me cago en la leche Me encanta Ya te saluda, nena, más llegada ¿Qué? ¿Eh? Fue la contada A mí A mí Dale fuerte Pues venga, vamos allá Estamos llevando víveres a la chabola Y es la única forma A la antigua Esta es la antigua nevera que construyó el padre de Antonio A ver, que no es una nevera, pero la vamos a mostrar Aquí adentro introducían los víveres ¿Verdad, Antonio? El agua La comida Esta es la roca de Montjuic La arenisca silicificada ¿Tú ven aquí, ven? Sí ¿Qué es lo que tienes aquí en la cama, Antonio? Ven para ¿Ves si pico ahí lo que... ¿Ves cómo están las piedras por dentro? Sí ¿Lo estás viendo o no hay? Sí, sí, sí ¿Lo estás viendo? Sí, lo estoy viendo Eso crees que si pico por aquí Pero que esto va a ser... ¿Crees que puede haber un paso hacia...? Y luego pico... Estoy escarabando y me meto para adentro Y luego salen piedras gigantes Que no las puedo picar Es que... A la miedo a todo el carajo ¿Pero tú crees que hay una entrada? Podría ser, ¿no? Porque... Parece que han colocado esas piedras Esas piedras están colocadas, Antonio ¿Las ves esas piedras? A ver, no creo que las hayan metido aquí ¿Ves cómo está colocado? Sí ¿Lo has visto? ¿Tú sabes para picar ahí? No, no vamos a tocarlo Lo vamos a dejar acá como está A ver, una cueva aquí estaría de puta madre Porque adiós todo el sistema Pues imagínate si encuentras la entrada a una cueva Aquí mismo Y mira, mira el palo de madera que me dije Debajo Y esto me lo traje allí De la bóveda que te dije allí Al principio de la cartera del faro Sí, sí, sí ¿Sabes que no estructura allí de hormigón? Sí Por allí Estas son de la antigua Antonio, ¿cómo fuiste capaz de transportar este somier hasta aquí? Por una noche sin que nadie me vea Enganchándose la hierba Tiene unas patas que se las rompí Madre mía, para traer el somier este hasta allí Mira, Ricardo, mira, Ricardo, mira ¡Hita, hombre! Ha robado comida El moscardo ¡Oh, de puta! ¡No es listo! Hasta los moscardones quieren comer, Antonio Vamos, ahora verás cómo huele esto Hacemos así ¡Ay! ¡Mira el palo! Mira, mira, mira Por vosotros, toreros No siempre hay esta oportunidad Y esto es del... El moliniti ese Espera, ¿dónde está la tapa? El alioli El alioli El alioli ¡Oh, mira! ¡Boo! Plato de cardinali El gatorero Ya que cabrón No está dando envidia Todo va a comer pollo con alioli Disfruta, disfruta, Antonio Disfruta ¡Muerto! Lo único que tenemos es el presente, Antonio Mañana no sabemos lo que va a suceder ¡Muerto! Por lo tanto, lo único que podemos hacer es disfrutar del presente como si fuera el último día Somos privilegiados porque en la ciudad todo el mundo está sometido a la normativa De esta pandemia, del COVID Y las putas prisas siempre también de en medio Corriendo para allá, corriendo para allá, corriendo para acá ¡Anda! Menos dinero y más libertad ¡Ahí! ¡Dale caña! El dinero La ruina de vuestras vidas No sois libres, sois esclavos del gobierno Algunos están diciendo, está diciendo verdades como un templo Pero lo vamos a matar de todas maneras ¡Jejeje! ¡Cabrón! ¡Que vive como los reyes! Te voy a enseñar algo ¡Jeje! Mira ¡Oh! Todo natural Como la granada ¡Num! ¡Pum! Y para mis niños Mira La cremita La cremita ¡Son mis pollos! ¡Jejeje! ¡Hala ya está! Aquí comen hasta las gaviotas Hasta las moscas De rebote Una mosca negra gigante así ¿No están muertas? ¡Ay! Víctor, tú creo que me conociste ya antes cuando te dije que tenía que hacer analítica de sangre Y no fui ¿O no es esto? Dijo ya tú y eso Una vez que tenía que hacer analítica Y yo que no, que para su padre A ver, a mí no me da miedo Pero que no me da tiempo de estar esperando el hospital Hasta ahí cual Cuando yo puedo estar por ahí pasando me los bombas ¡Venga! Ya bastante tengo los musiólagos Estos Por el tío me roban la sangre ¿Cómo llaman esto los mosquitos? Mira que le digo los mosquitos Vete al hospital Y te darán una bolsa grande Me van a tener que robar a mí A un pobre desgraciado Venga, hombre ¡Eh! ¡Dale caña! Mirad, tío, que vago con la moto Va a ser la mentira que seas carabineri ¡Ay! ¿Tienes ganas de acción, Antonio? Aunque sea un poquito Yo tengo mono, eh ¿A dónde podíamos ir? Porque bajar abajo a las rajas es demasiado Cuenta conmigo, eh, si quieres que bajemos Si quieres bajar, cuenta conmigo Ya, pero al menos tengo ganas de bajar yo para abajo Nos movemos por aquí, por el entorno Es que te voy a llevar a la raja Y te vas a meter Porque esa raja tiene Tito, te hacemos por dentro Y tiene una caída dentro que flipas Te prometo que si me la enseñas Solamente lo valoramos No, hoy me va a hacer que no No, porque te conozco muy bien Antonio, que no voy a entrar, de verdad No, ya, ya No, vamos a picar ahí Con el mando que tengo yo aquí Vamos a abrir la puerta secreta Vamos a abrir la puerta Antonio Hay personas Que cuando mostramos este altar Afirmaron Ya has visto el bollo este Sí Pero espérate porque ahora vas a alucinar Afirmaron Que se trataba De una antigua cantera Y eso Es imposible ¿Quién va a venir aquí? Porque aquí nunca ha habido ninguna cantera En este sector de la montaña de Montjuic Se habéis estrellado De acuerdo Como dice Antonio Se habéis estrellado Y no se ha trabajado antiguamente ¿No? ¿O qué va? Esto es un antiguo altar De la civilización madre Así que no vengáis con historias Que si esto es una cantera No Aquí nunca ha habido ninguna cantera En este sector de la montaña de Montjuic No existe ninguna cantera documentada Así que tendréis que buscar otra historia De momento se trata de un altar prehistórico Un altar de la civilización madre ¿Verdad Antonio? Que se dejen ya de historietas Vamos por la puerta Vamos a la puerta Llevo un mando para ver si me abren ¿Llevas el mando para abrir la puerta? Ahí tenemos la puerta sellada Antonio Llevas el mando ¿No? Para abrir la puerta Sí Acá hay una Esto sí que es meteorización Mira el color de ahí Es que pesa mucho Esto sí que es un derrumbe Sí, mira el color ¿Lo veis? Meteorización Mira el micro no nos van a abrir la puerta ¿Cómo que no van a abrir la puerta? Vamos a intentarlo ¿No? A ver si nos abren la puerta Mira estoy viniendo con la cara de canto Mira, mira Pues aquí tenemos la puerta sellada De Montjuic Y vamos a ver si Si nos abren la puerta ¿Has traído el mando Antonio? Sí Ahí suena un poco hueco ¿No? Ah, estoy mal la solución Ahora, a ver Ahora que me he acordado ¿No lo hacen con los coches? Pues nada Intenta abrir la puerta Antonio Mira la luz Verde No nos abre No se abre No se abre ¡Mirma! ¡Abre la puerta! Aquí tenemos el perímetro De la puerta Y una pedazo losa De la sella Tanteamos el espesor de la roca Por el golpe A ver qué pasa Me parece que no suena nada Esto es macizo Aquí hay mucho espesor Aquí también Nos haría falta un diamante De esos negros Mira cómo está sellada aquí ¿Lo ves las piedras pequeñas colocadas Antonio? Sí, pero es que no logramos ver nada Sigue para dentro Sí Si muriera Aquí también hay Hay piedra pequeña Tito allá arriba Que está colocada De verdad Tito Mira, otra Tito allá arriba Porque va para allá No me vas a abrir la puerta Que me voy a cabrear ¡Abre! Me parece que han salido Sí Luego mira Tito aquí ¿Qué padre escondió dinero? Billetes de mil pejetas En una raja Y llegaron la rata Y se llevan el papel Para hacer el nido Dejodieron 100.000 pejetas de antes ¿De verdad lo dices? Es broma Sí, una goma de goma de esta Y enrolla los billetes en redondo O sea que esta historia es cierta Y lo metió una raja Y se llevó 100.000 pejetas a la rata ¿Puedes recuperar algo? Nada Se metió la raja para dentro Y se acabó Estos billetes se perdieron 100.000 pejetas de antes En billetes de De mil pejetas O sea que esto no es una broma 50, 50, 100 No es una broma, Antonio No, no, para nada Cogí un mosqueo que no veas No veas Vaya historia Mirad, ya vienen los pescadores A la subasta Pues esta es la puerta sellada Tiene que tener mucho espesor, ¿eh? Esta losa, Antonio Si tuviéramos un diamante de esos redondos Sí, ¿no? Iría genial ¿Y tú sabes lo que sería una cueva por aquí? Sería lo máximo Y también un pequeño río Para que de las truchas, ¿no? Hombre, ya puestos el lago interior de Montjuic, ¿no? ¿Sabes lo que dijo el rayo con mi árbol? Sí Era guapísimo para arriba Sí, sí, sí Se ha cargado la mitad del árbol Y allí me tiró un pino ¿El rayo o el viento? El viento Estoy condenado a no tener nada Es la misma ruina siempre Es jugar a la primitiva Siempre me devuelve la devolución Luego apenas me dicen No he premiado Ya es una estafa eso Pero yo sigo picando El ser humano está en trampas de la vida y del gobierno No nos quieren abrir la puerta, ¿no, Antonio? ¿Nos abren la puerta o no? Llama, llama a ver si nos abren la puerta Será porque no lo hemos intentado Es macizo No abren la puerta, ¿eh? ¡Ábrete, sésamo! No hay manera Aquella película de los árabes era mentira, ¿eh? Abra cadabra Esa, se abría la puerta No veas que montón de oro había dentro Menos mangantes Me voy a cabrear, ¿eh? ¡Uy! Es una diferente Pero es que hay otros metrusos esperando la oportunidad para acá Como este que tienes aquí arriba, mira No tiene ninguna base de soporte ¿Lo ves? ¿Ves esta laja que tienes aquí, Antonio? Sobre tu cabeza Pito, vámonos de aquí porque no me gusta No me gusta ni un pelo ¿Sabes? Dime que caiga eso que lo va a parar Parece un rostro antropomorfo Un rostro antropomorfo ¡Qué lástima, ¿no? Que no nos hayan abierto la puerta, Antonio A ver, yo vendría a las 12 de la noche Quisiera que abren las puertas ahora ¿Y qué vas a decir? ¿El abra cadabra? No, yo creo que es el comida que hace con leche Que hemos ido, ¿verdad? Oye, nunca se sabe ¿Y qué haremos más? Cualquier método es bueno, sí funciona Pues aquí dejamos la puerta sellada de Montjuic ¿Otro? Sí Una dispero Está y no está ¡Ele cabales! Tú no, ¿eh? De arriba no, de abajo Ya va, ya va Tranquila Ay, me lo como yo Venga Pelusa que va a pillar de lleno ¡Más, por favor, más! Hitor, toma Hitor Hitor, ven Toma Toma, papá Ven, papá 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 Mira Esto no lo salvaje, salvaje Tenzan Como es ceux Ah, pues aquí Está pues aquí A puta la ses就是它的 Ah ¿Aaaah Como es tola wielu ¿En función ¡Hitor Ven Ke Ah 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 Más Ah Ah F Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.